... Amigos del taller de Peña del Camp Pisco y Salud, tengo ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a las clases virtuales, como es de costumbre, en el horario de lunes a partir de las 4 de la tarde. Bien, dando inicio a esta oportunidad, vamos a primero hacer un pequeño calentamiento de manos y les voy a enseñar a acompañar un vals Alma, Corazón y Vida de Adrián Flores Alba, compositor. Ya, yo les he mostrado las notas de Mi menor, La menor, Si, Fa, Re mayor, ya. Vamos, entonces, a tratar de aprender este vals. Empieza en Mi menor. Cuando ustedes están en Mi menor, van, ahorita estoy usando este dedal. Este dedal me protege porque tengo una pequeña heridita. Bueno, entonces, este va a ser los bajos. Cuando estamos en Mi menor, Mi menor, agarramos de la sexta. Mi séptima, Mi séptima, mayor. Este es Mi menor, Mi mayor. Bueno, lo aumentamos aquí. El dedo número 4 lo ponemos en el tercer traste, segunda cuerda y ese es Mi séptima. Porque vamos a trabajar con Mi séptima y con Si séptima. Este Si séptima es igual que este Si séptima. Y lo vamos a hacer con este Mi séptima, ¿verdad? Entonces, Le voy a atardear, le voy a cantar un poquito para que ustedes se den cuenta. Recuerda que ya ve. Tarararara, 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 tar Esas son las notas Es mi menor, mi mayor séptima, la menor, re mayor Y esas son las únicas notas Por ejemplo, es mi menor Esa canción empieza así Vamos a hacerlo con ritmo Esa canción empieza así Esa canción empieza así Esa canción empieza así Ese es el acompañamiento Pero esa es la parte básica Pero si hacemos por ejemplo Voy a usar las mismas notas Pero con otros acordes relativos a las notas Que les estoy dando Voy a usar las mismas notas Y así Y así 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y haces otro toque, ya cuando uno, después que uno aprende las bases, ya comienza entonces a soltárselo y a hacer los relativos, como relativo, o sea por decir, este es la menor, este es la menor, también hacemos un la menor acá, otro la menor acá, es la menor, la menor, la menor, otro la menor, por ejemplo, la mayor, lo vamos a hacer acá también, acá también, en la misma nota, pero vamos a centrarnos en lo que es alma, corazón y vida, vamos a hacerlo más despacio, recuerdo que ya ve, solamente la voy a marcar, ya después ustedes hacen el tundete, recuerdo que ya ve, cuando hacen el tundete en mi, tocan la sexta, recuerda que ya ve, marcan a mi 7, que yo te conozco, bajan a la, si, recuerda que ya tarde, pero no me acuerdo, ni como te vi, y cortan, pero si te diré, tocan la sexta, que yo me enamoré, esos tus lindos ojos, y tus labios rojos, nunca olvidaré, ya, y sigue, oh, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más, te doy, porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirlas, junto a ti, alma, corazón para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla, esos son los acordes, ahora si le damos un ritmo de bala, lo mejor estaría me enamoré, los son los dos años, La, 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 la Y ahí termina Primero aprendan el acompañamiento Después ya hacemos los punteos ¿Ven? Entonces acuérdense bien Mi Menor Mi séptima La menor Si séptima También usa Do Y esas son las notas Entonces Ustedes Después que vean el video Les voy a mandar La letra con los acordes De la guitarra Para que ustedes Practiquen Diga amigos Ha sido todo por hoy Nos estaremos viendo en la próxima Sesión de clase Gracias